El Vino Pensarás que es gracioso, que esta mierda me mole Pero una vez que la sientes, nunca tienes suficiente El Vino es rojo, el veneno azul La Trigrina es buena, porque te pone de pena El Vino es rojo, el veneno azul El Vino es rojo, el veneno azul La Trigrina es buena, porque te pone de pena Si escuchas lo que digo y pruebas a Trigrina Quitarás y saltarás, incluso morirá La Trigrina 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 La Trigrina